el competente. Muchísima suerte a todos que apostaron para ganar en la tarde de hoy. RECO te ofrece más de 1.500 puntos de venta para el pago de tus facturas de servicios públicos. Acércate al punto más cercano. Las balotas se han detenido. El número 6, primera balota. El número 5, en la segunda balota. El número 0, tercera balota. Y el número 2, en la cuarta balota. Repito los números. 6, 5, 0, 2. 6, 5, 0, 2. Es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Tuchín, departamento de Córdoba. Le recordamos, aquellas personas que son beneficiarios de la cuota monetaria de Confacor ya se pueden acercar a reclamar en los puntos de venta récord. Cuegue El Sinuano, si mucha plata quiere ganar, feliz tarde.